What's up guys, por aquí Alexis, bienvenidos a 8 Plus Reviews En este programa voy a estar hablando sobre la nueva película de Blumhouse y Universal Megan Wait, ¿es Megan o Metraigan? Digamos ustedes, porque en realidad el poster en vez de tener una E donde se pone que vaya Megan Tiene un 3, eso para mí es Metraigan Así que, ¿de qué trata Metraigan? Bueno, Metraigan es una muñeca con inteligencia artificial creada por esta compañía Esta compañía se llama Funky Es básicamente este gran conglomerado de creadores de juguetes Donde crean básicamente todos los juguetes que han existido y que posiblemente van a existir Ellos crean este nuevo juguete con esta inteligencia artificial Para que sea el mejor amigo de un niño Una muñeca que actually puede hablar contigo Puede tener conversaciones contigo Puede ir contigo, puede caminar contigo Puede jugar contigo, puede hacer de todo contigo Entonces en esta película tenemos a esta chica que se muda con su tía Que es una de las ingenieras principales en la compañía que creó a Metraigan Entonces la tía, pues le da Metraigan a la nena Para que pueda jugar con ella, puede ir interactuando Para usarlo como un modelo beta Para ver si pueden seguir manufacturando muñecas como ella Pero después de esto empiezan a ocurrir unas cositas raras alrededor Y la tía comienza a dudar de las verdaderas intenciones de esta muñeca que ella ha creado Así que vamos al grano ¿Qué tal está Metraigan? Bueno, esta película tengo que decir que me sorprendió Esta es una película que no contaba ver De hecho esta fue mi primera visita al cine este año No pensaba que esta iba a ser mi primera visita Pero en realidad fue que estaba en el cine Y vi que estaba a ser que yo, nada pues, vamos a verla Y tengo que decir que me sorprendió Porque es una película que aunque se presenta como una película de horror Tipo Child's Play, cositas así un poquito más rough En realidad no Y eso es algo que me gustó de esta película No es que no tenga su elemento de horror O su elemento de suspense o su elemento thriller Se nota que el interés de esta película Obviamente aparte de entretenernos y enseñarnos a una muñeca A hacer cosas que obviamente los muñecos no van a hacer Es tratar de hacer este tipo de examinación Sobre, específicamente esta película que va más dirigida hacia los padres No porque sea para adultos necesariamente Pero sí va más dirigida a los padres En el sentido de cómo estás criando a tus hijos Porque esta película habla mucho sobre, verdad El uso que los hijos tienen con los teléfonos Con las redes sociales, con los juegos Que a veces los padres, pues, verdad Lo hemos visto en la calle a veces para que el niño se calle Le dan un teléfono, le dan una tableta Y cómo poco a poco entonces los padres Pueden ser que estén criando a sus sustitutos Y en ese sentido me gusta cómo la película juega con esta idea Y en ese sentido me pareció un paralelo bien interesante también No solamente con cómo se crean las robóticas Sino también con cómo se crían hijos Esto lo dice alguien que no tiene hijos Pero me pareció bien curioso cómo tiran ese paralelismo De que, ok, so, en realidad Como que montar este robot o educar este robot Para que haga ciertas cosas No es tan diferente de educar un niño Probablemente soy la única persona que está aquí analizando Las temáticas profundas de Metrayon La película de la muñeca creepy Así que voy a lo que ustedes quieren saber ¿La muñeca da miedo? Sí, la muñeca A mí no es tanto miedo Si nota ese creepy factor Porque sí, la cara parece humana Pero obviamente no es humana Una cara computarizada Pero no es solamente la cara Sino a veces unos movimientos Cuando te la presentan de espalda Parece que es una niña Y en ese sentido Pues obviamente ya sabemos Que lo hemos visto en el rol muchas veces Que los niños hacen cosas que los niños no se suponen que hacen Y eso siempre va a ser creepy Pero lo que hacen en esta película Que a mí pues me gustó mucho Es que te presentan lo suficiente Esta película es PG-13 Y he visto mucha gente en las redes sociales Decir que si hubiese sido R Hubiese sido mejor Para mí la película funciona bien como PG-13 Porque te deja muchas cosas a la imaginación Contrario a irse con una película de shock Y otras películas que son mucho más quizás grotescas Esta película lo mantiene bastante low stakes Pero que aún así te mantiene interesado Y posiblemente intrigado Si quieren otra entrega de esta franquicia Y también la película Sí, técnicamente es una película de suspenso Para mí no es tanto rol Pero la película también tiene un toque cómico Bastante grande En realidad esta película Yo me estuve riendo más De lo que estuve asustado Y quizás si hubiese sido mejor Tener un buen balance entre las dos Porque si había momentos Donde aún cuando estaban pasando cositas Que no se supone que me esté riendo Me estaba dando risa Porque precisamente una muñeca Pero dentro de todo Fue una buena manera de comenzar el 2023 en el cine Una peliculita sencilla Una película cómica Una película que te mantiene en tensión No es la gran película Pero puedo decir que La mejor película que he visto en este 2023 hasta ahora Así de que nada De ser por mí pues Megan tiene una B Una buena película Nada más que eso Una peliculita sencilla Y a veces eso es lo único que uno necesita Una película sencilla Pero bien hecha Déjenme saber en los comentarios Que les pareció Metraigan O si le van a decir Metraigan O simplemente Megan Si de que nada Muchas gracias por su apoyo Muchas gracias por su sintonía Desde aquí Alexis A Plus Reviews Nos vemos en la próxima Cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!